Música En primer lugar, y el primer asunto, es elevar en casi 50 millones de euros, llegando al total de 2.326 millones, el préstamo a tipo cero del Fondo de Facilidad Financiera. Es decir, ustedes saben que este es uno de los instrumentos que nos ha permitido a las comunidades autónomas, especialmente el Fondo de Facilidad Financiera, para el que había que cumplir una serie de requisitos, como ser una comunidad autónoma, que guardara el principio de estabilidad presupuestaria, que tuviera un periodo medio de pago a proveedores, es decir, que fuera una comunidad solvente. Y en este caso, pues no podemos ahora, antes de acabar el año 2015, subir estos 50 millones que nos permiten hacer frente a esas nuevas necesidades que ustedes conocen, como puede ser la renta garantizada de ciudadanía o el tratamiento de la hepatitis C. No estamos hablando de ampliar créditos, sino estamos hablando de tener más liquidez de tesorería en este momento. Los siguientes acuerdos son propuestos por la Consejería de Sanidad. En primer lugar, es el destino de 23 millones de euros a suministrar material higiénico y sanitario a las residencias de la comunidad. Estamos hablando fundamentalmente de absorbentes y destinados, como le digo, a las residencias y a las personas usuarias de las mismas que estén dentro del régimen de centros públicos o concertados. Por tanto, estamos hablando de las dos fórmulas que hay de prescripción de absorbentes. Una es la individual, que en los casos están en su domicilio, que va sellada por la inspección sanitaria y que se dispensa en farmacia. Y en el otro caso son compras centralizadas, que lo que hacen es abaratar el coste. Y en este caso suponen 23 millones, pero para tres años, como les digo. Con esto se entiende que atenderemos a 20.000 pacientes beneficiarios de esta prestación. Se trata de residencias de mayores, pero es una prestación sanitaria y por eso el expediente lo propone la Consejería de Sanidad. El otro expediente de la Consejería de Sanidad se trata de aprobar la inversión cerca de tres millones de euros para la ampliación y reforma del Centro de Salud de Carbonero el Mayor en Segovia. Se trata de un centro que en este momento se ha quedado pequeño y tiene algunas deficiencias de infraestructura. Por tanto, no solamente se reforma la parte que ya existe del centro, sino que se va a ampliar y en este caso estamos hablando de una mejora de unos 2.000 metros cuadrados. Tendrá tres accesos, tendrá unas consultas nuevas y tendrá zona de psicoprofilaxis y obstetricia, unidad de rehabilitación y zona de trabajo para la matrona de zona. El siguiente expediente es el destino de un millón de euros para mantener la salubridad de los centros de atención primaria en León. Estamos hablando de contratos de limpieza que alcanzan el valor de un millón 125.000 euros y que van a destinarse a 24 centros repartidos por toda la provincia de León. No solamente estamos hablando de los centros que ya existían, sino que en este caso se incrementan también las horas contratadas respecto al acuerdo que teníamos anteriormente. En el caso del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, lo que se aprueba es un expediente por el que se invierten 183.000 euros para la compra de jeringas y suministros para el hospital. Van dentro del acuerdo marco que ustedes conocen y tiene una duración de un año. Por parte de la Consejería de Educación, se trae a la aprobación del Consejo de Gobierno nueve decretos que corresponden a nuevos currículos de formación profesional en la comunidad. En este caso, se trata de nuevas titulaciones que están dentro de cuatro familias profesionales distintas. Por no hacérselo muy extenso, pues hay títulos que lo que hacen es cambiar en la denominación y cambiar los contenidos y los requisitos para formación. Y hay otros que son de nueva implantación. Siete son adaptaciones y dos son nuevos. Desde el año 2008 estamos, en este caso, adaptándonos a la ley. Tenemos ahora mismo un total de 92 currículos de formación profesional que, con los que hemos aprobado hoy, solamente faltan tres para el desarrollo completo de la ley. Se iniciarán en el próximo periodo, es decir, estamos hablando en el curso 2015-2016, en el primer curso, y 2016-2017, el segundo. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, se propone la declaración de VIC en categoría de conjunto etnológico el barrio de bodegas de Baltanás y el conjunto de bodegas de Torquemada, en Palencia. Estamos hablando de una categoría especial, como les digo, la de conjunto etnológico, que lo que hace es valorar tanto la peculiar configuración que tienen las bodegas, como la zona paisajística, urbanismo, antigüedad, extensión, etc. Esto hace que el reconocimiento sea a la totalidad, como les digo, del barrio de las bodegas, o a la totalidad del conjunto de las bodegas, en el caso de Torquemada. Tienen el apoyo de la Fundación Santa María la Real y, lógicamente, cumplen con todos los requisitos técnicos. Estos son los asuntos aprobados ordinarios hoy y cualquier explicación que deseen o cualquier comentario o valoración, pues, a su disposición. No sé si nos puede aclarar un poco más el destino que van a tener esos 50 millones de euros, en el caso de la hepatitis C, que nos dicen que… No sé si nos puede concretar un poco… Le puedo concretar que realmente no es un dinero nuevo, es decir, es un dinero que va a dar liquidez a las arcas autonómicas y que lo que va a hacer, fundamentalmente, es a suplir esa parte que ya se había decidido invertir, en sanidad, en hepatitis C, concretamente, y en renta garantizada de ciudadanía. Por eso le insisto en que no es un dinero nuevo, sino simplemente un dinero que da esa liquidez para el abono de estas dos partes, renta garantizada y hepatitis C. Y va a ayudar a cumplir el objetivo de déficit. Ya estamos más cerca del cierre del año. ¿Cómo está ese cálculo? Bueno, estamos más cerca, pero todavía no hemos acabado. Desde luego, nuestro planteamiento siempre ha sido cumplir. Y si no lo cumplimos, desde luego, será por muy poco o, como saben ustedes, por algunas razones o algunos imponderables, que siempre hemos dicho, en los que no estamos de acuerdo. Porque Castilla y León es una comunidad autónoma que se ha caracterizado siempre por ser cumplidora. De hecho, por eso tiene acceso a este fondo de facilidad financiera o ha tenido hasta este momento. Y es uno de los principios que compartimos. Otra cuestión es que, a veces, las cosas que puedan surgir hagan que una décima más o menos pueda distorsionar lo que es el objetivo real. Pero no el compartir, como le digo, los principios de estabilidad. Y, desde luego, en este momento todavía no hemos cerrado el ejercicio. Sí, precisamente, discúlpeme. Esta mañana se han encerrado en el Hospital Clínico de Valladolid los afectados por la hepatitis C porque dicen que no les están llegando los medicamentos. Y aprovecho, aparte de comentarle esto, si tienen alguna reacción a ese encierro de que dicen que no les está llegando. También me gustaría preguntarle que el domingo se manifiestan los vecinos de Cabezón de Pisuerga exigiendo a la Junta que les financie un nuevo puente. Y, como tercera cuestión, esta mañana Izquierda Unida ha anunciado que va a presentar en el Europarlamento por la mina de retortillo de uranio en Salamanca que se les remita el informe de declaración de impacto ambiental que, según Izquierda Unida, la Junta declaró clasificado y que, por lo tanto, no pueden acceder a él. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, en primer lugar, en cuanto al tratamiento de las personas que tienen hepatitis C, creo que ya saben ustedes que existen una serie de criterios clínicos por la que, en función de la gravedad del paciente, los más graves son los que inician antes el tratamiento y se va implantando a todos. Creo que aquí Castilla y León, desde el principio, lo ha tenido muy claro. Era un nuevo tratamiento que significaba un nuevo coste, pero que añadía unas ventajas y que siempre se ha dicho que se iba a aplicar en los hospitales públicos. El ritmo de aplicación depende fundamentalmente de la situación clínica, pero ahí no hay más límite, podríamos decir, que es. Es decir, el límite económico, la Consejería de Sanidad entendió desde el principio que no era aplicable y que tenía que hacerlo en su totalidad a los enfermos de hepatitis C. En segundo lugar, me ha preguntado lo de la declaración de impacto… No, en tercer lugar, en segundo lugar… El puente de cabezón de pesura, que es el domingo. Bueno, el puente de cabezón yo creo que ha sido uno de los ejemplos de una rápida actuación de la Junta de Castilla y León. En el momento en que se produjo el derrumbe, no solamente se aprobó una obra de urgencia, de consolidación de lo que había, sino que se aprobó una obra de cerca de un millón de euros, si mal no recuerdo, para ponerlo en funcionamiento con la máxima diligencia, de tal forma que a los pocos meses ya, pues de una forma progresiva, se abrió al tráfico. Por eso yo entiendo que el problema urgente está resuelto. Que en un momento determinado hay una petición, pues como toda petición habrá que estudiarla. Pero el problema que motivó el que estemos hablando ahora del puente de cabezón, yo creo que está resuelto y, como le digo, con la máxima agilidad. Y por parte de la declaración de impacto ambiental, ahí sí que nos tenemos que remitir a las normas existentes. Es decir, todo expediente que pueda y deba ser público, será público. Lo que sí le digo es lo que le dije el otro día con relación también a esta declaración. La Junta de Castilla y León lo que quiere es que se cumpla escrupulosamente la ley. Los técnicos generalmente, pues de medio ambiente, de urbanismo, todos los que de alguna forma participan en estas declaraciones, son unos profesionales absolutamente exquisitos, formados y rigurosos para su cometido. Por tanto, la declaración, entendemos que si la tiene cumple y si tiene que ser pública será y si no puede serlo tampoco. Es decir, que ahí yo creo que tenemos que limitarnos a los principios de la ley. Sí, hoy entra en vigor la ley de transparencia después del periodo transitorio que ha habido y no sé si va a haber información adicional que se pueda consultar en el portal de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, en el caso de Castilla y León, la ley de transparencia no le voy a decir que no aporte nada porque yo creo que todo es bueno, pero es verdad que no significa un cambio sustancial porque piense que nosotros llevamos ya muchos años trabajando a través de ese portal del Gobierno abierto, de esa ley de transparencia y participación ciudadana que hace que todo lo que afecte a la comunidad pueda ser consultado por los usuarios. En este momento lo que incluye esa ley que podríamos decir en una parte novedosa son los contratos menores que a partir de ahora, hasta ahora se publicaban cada tres meses todos aquellos contratos menores. Ahora se van a publicar de una forma más ágil y dinámica, pero insisto en que sin cambios sustanciales. También yo creo que hay que recordar que en el caso de Castilla y León, hace muy poquito, pues aprobamos ese código ético de altos cargos y que tenemos como uno de los compromisos el elaborar esa ley del estatuto del alto cargo, del ejercicio del alto cargo. Por tanto, transparencia, estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que plantea el Gobierno y en esa pequeña medida que efectivamente incorporaremos ahora, pues está en marcha ya. Sí, dentro de ese código ético, ¿tiene cabida la actuación como lobista de un, por ejemplo, de un procurador? ¿Cómo lo valora usted? Que un procurador que fuera lobista, que intercediera, que intermediara ante las antempresas para conseguir unos objetivos. Vamos a ver, el código ético al que yo me he referido es de aplicación a los altos cargos de la Junta de Castilla y León, pero bueno, por extensión puede ser aplicable a cualquier político y yo creo que ahí tenemos que ser rigurosos. Yo creo que la legislación tiene que tener muy clara qué es compatible y qué es incompatible. El dedicarse a la actividad política no tiene que ser a priori incompatible con todos, es decir, hay personas que tienen una profesión, que quieren mantener esa profesión y que a la vez tienen su actividad política. Para eso existe una ley, en este caso la ley de régimen electoral general, hay una comisión, en el caso del Congreso de los Diputados, que se encarga de evaluar esas solicitudes de compatibilidad y en aquellos casos que la cumplan se la da. Esa comisión está representada en todos los partidos políticos y quizá la reflexión que intuyo lo que a usted le preocupa y lo que nos puede preocupar a todos es que yo creo que es verdad que hay que clarificar más. Es decir, de alguna forma tenemos que tener muy claro qué es compatible con la actividad política y qué no es compatible, para evitarnos que tengamos que hacer juicios morales o de legalidad. Yo creo que cuanto más claras estén las cosas es mejor para todos. Os vuelvo a decir, la actividad política a priori en muchísimos casos tiene una dedicación exclusiva, pero en los casos que no los tenga pues tendrá que tener unos límites y esos límites tienen que estar marcados no por la buena voluntad de las personas ni por lo que nos parezca a nosotros, sino por una ley que nosotros creemos que probablemente haya que mejorar. Sí, señora vicepresidenta. Más allá de la propia legalidad, ¿considera que es ético que pueda compatibilizarse esas dos labores, como por ejemplo lo que está sucediendo en el caso de Diputado por Segovia? Es que depende de esas labores. Es decir, el hecho de tener un despacho abierto a priori, si en la propia comisión del Congreso lo ha autorizado, pues está bien autorizado. Ahora, si yo utilizo una influencia para algo, eso desde luego no está bien utilizado. Como en este caso estamos hablando de supuestos, yo no puedo entrar a valorar. Lo que sí creo es que la ley quizá tenga que ser más, no sé si decirle contundente o quizá clara, para que no tengamos que hacer interpretaciones ninguno. Es decir, si es compatible, que lo sea. La política no tiene por qué limitar la vida profesional de una persona, pero tampoco la política puede ser utilizada para la vida profesional o laboral de esa persona. Ni una cosa ni la otra. Entonces, ahí sí que creo que sería bueno que se revisara, por parte, en este caso, del Congreso, de quien corresponda en cada caso, ese procedimiento de concesión de las compatibilidades. Yo le quería preguntar, no tanto por el tema legal, sino por el tema de la compatibilidad, sino por la ética. En el caso de Pedro Gómez de la Serna, ¿a usted le considera que esto es ético? La verdad es que conocemos lo que han transmitido ustedes los medios de comunicación. Es decir, hacer un juicio sin tener todo lo que de verdad se puede decir que ha hecho es muy difícil. Por eso yo creo que ahí no tenemos que abogar por la ética, que cada uno podemos tenerla más o menos estricta, sino yo creo que tenemos que abogar por una ley clara, es decir, por unas incompatibilidades claras. Desde luego, el Congreso tendrá que revisar esas declaraciones. Me parece que es su obligación, después de conocidos estos hechos, revisar esa compatibilidad o no compatibilidad. Y si lo encuentra compatible, los demás podemos decir poco. Pero también es verdad que si no lo encuentra compatible, algo habrá que hacer. Entonces, tiene que estar muy claro en la ley hasta dónde puede llegar la actividad, como le digo, profesional de un diputado. Y al revés, es decir, ni puedes impedirle ser un buen profesional, ni el hecho de dedicarse a la política puede tampoco romperte la vida profesional. Pero utilizar la política para medrar, no. A eso me refiero. Usted ha referido antes a utilizar la política para influencias. ¿No? Esto no deja de ser un trabajo de conseguidor de determinados contratos. Ahí se han utilizado influencias, ¿no? No lo sé. Pero, desde luego, si se hubieran utilizado el tráfico de influencias, hoy por hoy es algo que está regulado en el Código Penal. Por tanto, si de verdad hay tráfico de influencias, se podrá aplicar simplemente el Código Penal. Pero es que no lo sé si hay tráfico de influencias. Entonces, entiéndase bien que en ese caso quiero decir que es un hecho delictivo ya. Si ha sido así. Si lo que se han utilizado son servicios profesionales, pues poco hay que decir. ¿Nos podría hablar un poquito, al margen de todo esto, de esos dos nuevos currículos que se han aprobado, de los nueve, en qué consisten y por qué se ve la necesidad de la implantación de estas nuevas líneas de estudio? Gracias. Vamos a ver. La necesidad nos la marca la Ley Orgánica de Educación. Es decir, que estamos hablando ya de muchos años de desarrollo. Y se trata que, en general, de adaptar la formación profesional a lo que demanda el mercado laboral. Es decir, por eso es mucho más variable la titulación dentro del ámbito de la formación profesional que en otros ámbitos. Y, en este caso, los dos nuevos son promoción de igualdad de género, que es uno de ellos, y el otro es video disyoke y sonido. El de promoción de igualdad de género creo que está claro, que además saben ustedes que muchas empresas que tienen un alto número de trabajadores tienen una obligación de tener agentes de igualdad. Y, en el otro, pues son nuevas actividades que nacen con el desarrollo de los tiempos. Entonces, bueno, pues hay también esa titulación. Hay otros que simplemente se adaptan contenidos curriculares, como son técnico superior en animación sociocultural y turística, integración social, gestión de ventas y espacios comerciales, radioterapia y dosimetría, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental, promoción de la igualdad de género y el técnico de actividades comerciales y video disyoke, que le acabo de comentar. Ya le digo que son adaptaciones a la realidad del mercado laboral. Sí, por mi parte, una última cuestión sobre el tema anterior. Se está hablando de las dudas que genera el comportamiento, que no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido. Ante esta situación hay quien pide que sea parte de la candidatura a las próximas elecciones. Yo no sé cómo lo ven. Es que eso no corresponde al Gobierno de Castilla y León. Eso es una decisión que tendrá que tomar el partido, que es quien elabora las listas, en el caso de que lo considere oportuno. El Gobierno tiene unas funciones muy claras. Yo les he dado una opinión. Ustedes me la han hecho referida a este caso o preguntado por este caso. Yo les he dado una opinión que es para este caso y para todos. Yo creo que hay que saber diferenciar y por eso en este caso entiendo que sería prejuzgar decir lo contrario. Y además, como le digo, le corresponde al partido decidir.